Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Esa galaxia muy muy lejana nos ha vuelto a traer importantes y muy buenas noticias sobre su propio futuro, particularmente en torno a las series de televisión, ya que con The Mandalorian esta serie se ha vuelto un absoluto fenómeno cultural para muchos de nosotros desde que surgió esta serie de Star Wars en la plataforma de Disney+. Estas pues básicamente fueron las propias palabras del CEO de Disney, Bob Iger Masters, el cual el buen tío Bob en sus tradicionales conferencias abiertas al público sobre los resultados trimestrales de Disney pudo hablar largo y tendido sobre mucho del futuro de la marca que representa y con ello también de Mandalorian. Y con esto también darnos un panorama muy prometedor en el corto plazo para Star Wars, ahora que sabemos también de la propia voz de Iger como ya nos lo había dicho antes, que las películas en los cines estarían en una breve pausa hasta diciembre de 2022. Sin embargo, las buenas noticias no solo están en las series, sino también en los videojuegos, lo cual está abriendo una gran gama de posibilidades para nosotros los fans en el futuro inmediato. Es por eso, Masters, que revisaremos un trío de buenas noticias para la saga, que tienen todo que ver con The Mandalorian, los videojuegos y las series futuras y el cine de Star Wars. Y entrando primero que nada netamente en los videojuegos, un reporte de los últimos días nos trae de regreso el gran éxito que ha significado el videojuego de Jedi Fallen Order protagonizado por Cal Kestis en diferentes plataformas. Y esto claro se relaciona con el futuro de esta franquicia que nos dejó en un gran continuará, ya que Electronic Arts, distribuidora de este videojuego y licenciatario de Star Wars, ha reportado sus resultados del final del 2020 por medio de su CFO Blake Jorgensen. Y en relación a Jedi Fallen Order, todo parece que ha superado las expectativas que ellos mismos tenían, Masters. Ya que el ejecutivo de la empresa explicó que habían proyectado que Jedi Fallen Order tuviera mundialmente entre 6 a 8 millones de copias vendidas, pero la recepción de los usuarios fue tal que están esperando terminar el año fiscal del 2019 con más de 10 millones de copias vendidas, algo que calificaron como un resultado bastante fuerte para un videojuego que solo es de un jugador. Desde luego, la historia de Jedi Fallen Order es excelente, Masters, ligada netamente a las precuelas y con un potente contenido emocional, al igual que con un gran diseño de niveles. Y yo mismo si lo recuerdan les comenté en mi reseña que es probablemente el mejor juego de Star Wars que he jugado en los últimos 20 años, y todo tiene que ver por sus dinámicas en el gameplay y por su historia. Y lo importante de estos datos, Masters, es que están abriendo las puertas para ver la continuación de este juego, esto claro con el mismo motor de juego que ya está hecho y el mismo actor. No nos olvidemos tampoco, y cuidado aquí con el spoiler, que Jedi Fallen Order termina con un final abierto donde no sabemos qué pasará con la tripulación del Stinger Mantis y principalmente con Cal Kestis tras haber ido a la fortaleza de los Inquisidores en Noor y escapar de las garras del mismísimo Darth Vader. Estos grandes resultados para un juego anunciados por EA, más el gran continuará de su historia, se unen precisamente a lo que dijo en el más reciente Star Wars show Orion Kellogg, Senior Producer de Lucasfilm Games. Y aquí entre los resultados de este videojuego, dijo que estaba contento de cómo la gente se conectó con la historia de Cal Kestis, pero sobre todo dijo algo clave que nos da muestras de una posible continuación al declarar lo siguiente. No quiero spoilearlo, pero estoy muy orgulloso de cómo termina el viaje y de las posibilidades que hay para Cal en el futuro. Esto pues es crucial, Masters, porque viene de una persona directamente involucrada en Jedi Fallen Order como su productor, y nos deja muy en claro que sabe perfectamente bien cómo acaba la historia del ahora caballero Jedi Cal Kestis, algo importantísimo, y tal cual él nos dice que no quiere adelantar nada, pero que hay muchas posibilidades para Cal Kestis en el futuro. Así que esto, Masters, puede ser mucho más amplio con nuevas historias en diferente contenido para Cal Kestis, pero muy probablemente se nos esté adelantando un Jedi Fallen Order 2, esto pues mucho más pronto de lo que pensamos, porque ya está hecho el motor de juego y saben bien dónde acaba su historia, así que solo es cuestión de esperar. Es así que pasando a nuestra segunda buena noticia, que tiene todo que ver con las series de Star Wars y de Mandalorian, ayer el buen tío Bob Iger salió a dar los resultados de la compañía que representa de a finales del 2019, y como les comentaba se mostró absolutamente feliz con lo que ha hecho Disney Plus en menos de tres meses de existencia gracias a la serie del Mandalorian y a un cierto niño que usa la fuerza en su serie. Aquí claro, Bob resaltó que The Rise of Skywalker pasó globalmente la marca de mil millones de dólares en taquilla, cosa que pocas películas en la industria hacen, pero también dijo que tendrán una pausa en los cines con Star Wars para centrarse en la televisión, y con esto Iger aclaró los planes para la franquicia de Star Wars en la plataforma de Disney Plus, diciendo que el recibimiento de esa plataforma de streaming en los Estados Unidos superó sus expectativas, y dijo que ahora mismo ellos tienen 28.6 millones de usuarios de paga, algo que es muy importante, Masters, porque Netflix en ese país tiene apenas 61 millones de usuarios. Iger pues se mostró contento porque en solo tres meses, Disney tiene casi la mitad de lo que tiene Netflix, y todo pues por la unión de sus diferentes marcas como lo es Star Wars. Claro, con esto también Iger dijo que Disney Plus será lanzado en España el 24 de marzo, pero aclaró que el 2020 será el año para lanzar esta plataforma en el resto del mundo, y esto pues tiene todo que ver con Latinoamérica, ya que se nos había dicho que tendríamos esta plataforma en Latinoamérica para finales del 2020. Sin embargo, donde tiró la bomba y la gran noticia sobre The Mandalorian fue precisamente al señalar Bob Iger que la temporada 2 del Mandalorian regresará un mes antes de lo que pasó con la temporada 1, y que la temporada 2 de Mando y Bebé Yoda se estrenaría en octubre de 2020, algo muy importante porque es posible que coincida con el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica para esas fechas. Pero lo que es crucial sobre el futuro del Mandalorian es que también Iger nos dijo que esta serie correrá más allá de la temporada 2, confirmando pues, como ya lo habíamos supuesto, que habría una tercera o por qué no una cuarta temporada y más allá, lo cual prácticamente nos confirma que seguro seguiremos viendo The Mandalorian entre el 2021 y 2022, conectándose así con el regreso de Star Wars en los cines en diciembre del 2022, Masters. Pero sobre esto, como ya lo han reportado varios medios como Variety o The Hollywood Reporter, Bob Iger agregó que incluso tras el flamante éxito del Mandalorian, ahora mismo están considerando la posibilidad de tomar los personajes de esta serie y seguirlos en su propia dirección en términos de sus propias series. Con esto pues, el CEO de Disney nos tiró otra bomba más diciendo que es posible que haya spin-offs de los personajes que ya hemos visto en The Mandalorian. Así que esto es muy importante, porque ahora que ya hemos conectado nosotros los fans con personajes como Moff Gideon o Cara Dune hasta con IG-11, es probable que veamos mucho más de ellos a manera de precuelas o cosas por el estilo, aunque esto, claro, solo es una posibilidad. Así que, como podemos ver, Masters, esto nos da un panorama muy claro de cómo se vendrá el estreno de las futuras series de Star Wars, siguiendo claro el típico calendario de un episodio por semana desde el mes de octubre del 2020 para The Mandalorian, aunque claro, aún no sabemos el día exacto en que se lanzará la temporada 2, pero la estrategia aparente de Disney, pues, es estrenar cada dos meses un pesado contenido de sus franquicias, ya que en agosto tendremos la serie de Marvel de Falcon y Winter Soldier, en octubre al Mandalorian y en diciembre WandaVision también de Marvel. O sea que esto nos dice que el final del Mandalorian en su temporada 2 deberá de ser a más tardar a inicios de diciembre del 2020. Pero eso no fue lo único, ya que Iger también habló que están produciendo ahora mismo en etapas iniciales tanto la serie precuela de Cassian Andor con Diego Luna, como la de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor. Y sobre esto, Iger no especificó de fechas ni nada por el estilo, ni tampoco habló de las otras series que él mismo confirmó en su conferencia pasada, las cuales Lucasfilm está produciendo en una etapa mucho más temprana. Pero esto, Master, se une precisamente con nuestras noticias finales que tienen que ver con el resto de las series de Star Wars y sus futuras películas. Ya que el propio Ewan McGregor, con su serie de entrevistas de prensa que está haciendo ahora mismo con motivo de su participación en Birds of Prey, pudo hablar brevemente sobre la serie de Obi-Wan Kenobi en el Tonight Show con Jimmy Fallon. Y ahí, ante la pregunta del entrevistador, Ewan McGregor de nuevo platicó que ya tenían mucho con ese proyecto, porque fue reconvertido de una película ahora a una serie de Disney+, y aclaró que se están preparando precisamente para filmar la serie a inicios del próximo año, como ya habíamos visto antes en este canal que se vea retrasado ligeramente su producción, Masters. Así que según McGregor, todo marcha en tiempo para cuando planean lanzar la serie de Kenobi probablemente para finales del 2021 o a inicios del 2022. Aunque en este caso, respecto a las otras series de televisión que ya nos había adelantado Iger antes, los que hicieron de las suyas de nuevo fueron Corey y Noah de Kessel Run Transmission, un canal que tiene toda la legitimidad que tiene el buen Jason Ward de Making Star Wars, porque es como si fuera su padrino. El caso es que tras el anuncio de Bob Iger sobre que The Mandalorian 2 llegaría en octubre, ellos agregaron que la secuela de Star Wars Rebels, la cual ya les había reportado antes en este canal, llegaría para noviembre del 2020. Y eso no reportaron, que es todo lo que pueden decir por ahora, pero están bastante confiados en este reporte, uno que personalmente espero que se cumpla, Masters, ya que por el momento no sabemos cuál sea la siguiente serie animada de Dave Filoni, porque ya terminó Resistance en la cual solo era productor, y ya tiene tiempo que acabó con la temporada final de Clone Wars. Y según la fuente, la secuela de Rebels ya tiene mucho tiempo produciéndose tras bambalinas. Y si nos remontamos al récord que tiene Lucasfilm de anunciar sus series animadas, ellos normalmente lo hacen hasta con seis meses de antelación, un tiempo bastante corto en comparación con las películas o series live action. Así que manera de especulación responsable, me parece que para que esta serie, que sería la continuación de Ahsoka, Sabine y Erra, llegue a noviembre del 2020 a Disney+, debería de ser anunciada por Star Wars no después de mayo del 2020. Así que todavía queda tiempo, y suena algo que sí puede darse, dado al récord y cómo suelen darse los anuncios dentro de Lucasfilm de nuevo contenido. Así que como podemos ver, estas son muy buenas noticias. Y esto sin olvidarnos de que Clayton Sandel, el famoso reportero de la ABC, sí, yo nos había adelantado que el 24 de febrero tendríamos la revelación y un adelanto de lo que oficialmente es el Project Luminous, anunciando ese día nuevas novelas y cómics de Star Wars, que de acuerdo a algunos reportes, todo tendría que ver con la Alta República y con la cuarta trilogía de la saga para el 2022. Así que esto nos dará un panorama mucho más claro a finales de febrero para el futuro de la saga en los cines. A un lado claro a lo que ya nos había dicho The Hollywood Reporter antes, de que Taika Waititi, el gran director del final del Mandalorian, y de la espectacular cinta que es Jojo Rabbit, podría ser pues el director de una de esas películas futuras de Star Wars que se vendrían en el mediano plazo. Algo que se suma a las declaraciones que en días recientes en los premios BAFTA hizo también Kathleen Kennedy, anunciando a otra mujer directora para las futuras películas de Star Wars, como si ya tuvieran amarrado a alguien para esos filmes de los cuales no sabemos nada. Esto como lo dijo la presidenta de Lucasfilm en entrevista con la BBC, algo que se sumaría pues al gran papel que tendrá ahora Deborah Cho, como ya la vimos dirigiendo en The Mandalorian y también como lo hará después con la serie de Kenobi. Así que es bastante claro, Masters, que se vienen muchas grandes cosas para Star Wars en los próximos meses del 2020 y en los próximos años, y esa sin duda será una gran época para la saga. Pero si también quieres conocer más sobre todo lo que nos dejó el episodio 9 Duel of the Fates de Colin Trevorrow que nunca llegaremos a ver en los cines, esas historias sobre ese filme te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.